Ya, estamos grabando nuevamente por cuestiones de falla técnica Estamos haciendo la, el nuevo la, acá Alberto, Pepe, Xavi, Roberto, de Maldina Estamos moviendo un poquito de negrito Permisito, voy a bajar Perdón, sí, vamos Estamos haciendo los negritos Estamos grabando acá para, perdón Acá la familia de Tevez Acá está Elena Acá metió Pedro Estamos grabando La familia, con visión Acá mismo los negritos que dan a esta presentación A ver, comienza Saludos, Elena Saludos Ya estamos terminando Se te va a hacer, hermano Este que quede para el recuerdo del año, del día 29 de septiembre del año 2013 La familia Tevez Acá en Surco Bueno, Chico